Buenas tardes, bueno, el aire acondicionado continúa funcionando ya, no se ha detenido, que pasa que han puesto, el aire acondicionado está, ya, al mantenerse así, no se apaga, para nada, no se apaga para nada, pero eso, el frío se mantiene y ha congelado el cuarto, el piso está congelado, está frío, y fui a avisarle al enfermero, que se adelantó a mí una mujer, se adelantó, y a hablar, yo estaba por llegar a la enfermería, y se adelantó la mujer, tocó la puerta también, y empezó a hablar con el enfermero, pero son cosas, pues, que yo veo que suceden, y, este, como, como yo hice un llamado, pues, a mamá, Yolanda, que se arrepienta, ¿no?, por las cosas que ha hecho, ¿no?, en la mañana, y parece que hubo algo de eso, porque, como yo les digo, acá todo está, pues, este, hay presión, Dios me dio un mensaje como para visualizar este asunto, y, este, fue como el, el trigo y la cizaña, ¿ya?, y Dios dijo, viene el diablo, y le quita del corazón lo que, lo que había ganado, eso es lo que Dios descifró este momento, así, de esta manera, entonces, yo le, yo hablé al enfermero, ¿no?, y digo, oye, mira, que, este, el aire acondicionado, el cuarto, si, me dijiste en la mañana, ya, este, pero, ya estaba teniendo a la otra mujer, y la mujer le pidió que baje con documentos, y, este, al tercer piso, y, fueron enseguida, y me dijo, si, ya, yo voy a ver eso, y, pero, pasó, como algo que, estaban apuros, lo mismo sucedió en la mañana, temprano, con otras mujeres, también, tocaron, ellas, se anticiparon esta vez, en la mañana se anticiparon, y hablaron con el enfermero, total, que, el enfermero no escucha, que el aire acondicionado sigue funcionando, ningún paciente, tiene el aire acondicionado abierto, solamente en mi cuarto, y esto lo mantienen frío, y, este, no quieren, o sea, hay un, hay como, pues, como un, como que, todos se han puesto de acuerdo, ahora son, más de las tres de la tarde, y estoy viendo acá los problemas que hay en Brasil, son cuatro, uy, a cuatro y veintiuno, ya, cuatro y veintiuno, y el aire acondicionado sigue funcionando, y, eh, yo tomé dos veces, he tomado, que tengo que tomar el jarabe, este que lo tengo acá, ahora ya está por acá, ya, dos veces he tenido que tomar el jarabe, porque, el cuarto está frío, ¿no?, en la madrugada, pues, baja la temperatura, y el aire acondicionado me da de frente a mí, pues, ¿no?, y tuve que dormir con dos chaquetas, para soportar el frío, pero amanecí bien, yo no sé, si es que habrá, cambios o no, pero parece que no, porque son tres, más de las cuatro, cuatro y veinte, cuatro y veintidós, y no hay cambios, o sea, y yo digo, como lo dije en la mañana, hay un, un acuerdo entre los dos grupos, que he llegado a este momento, porque los dos grupos no se pueden ver, es algo raro, ¿ya?, se, se mandan, este, indirectas, hay peleas, hay agresiones verbales, físicas, y hasta llega la policía por acá, cuando se enfrentan los dos grupos, pero ahora se han puesto de acuerdo los dos, porque, ya son más de las tres, y las cuatro y veintidós, pero el aire acondicionado sigue funcionando, bueno, solo que Dios me dijo que reporte, porque, bueno, cuando venga, pues, este momento que estamos esperando, bueno, pues, yo no sé cuáles serán los resultados, ¿no?, pero hay una cosa, sí, es cierto, ¿no?, que, lo que yo le estoy diciendo acerca de mamá, pues, es verdad, ¿no?, la señora, ahora, la vigilante, ya no viene, yo no sé si habrá llegado ahora, no creo, porque no, no, bueno, no la he escuchado, pero no viene, pues, la señora, la vigilante, mamá, y la Ana de acá no responde, José Luis tampoco, pero, bueno, después veremos qué resultados, ¿sabes?, pues, porque Dios, ¿quién dijo que le publique, el, los videos de, de Jeremías?, y yo ya la publicé, así como veo las cosas que están afuera, está bien, bien mal, ¿no?, hay, hay, este, terremotos, hay, en, en todas, en varias partes, estamos viendo, y estamos viendo también lo que pasa en, en Brasil, y está terrible, ¿no?, está muy mal la cosa, pero yo le sigo comunicando apenas haya algo, estoy documento que yo tenía que mover con otros, otras cosas, pero no lo pude hacer esta mañana por el frío, ellos saben que yo acostumbro descansar un rato por allá, pero no se puede, no puedo llegar por allá porque el frío está, está terrible, tendría que cubrirme con frazadas, porque hasta la, miren, miren cómo está el, el cuarto, hay como una, como, una, este, neblina, ¿no?, y ese es el frío, que hay acá, así está, miren, cómo está el cuarto, es que no expulsa aire, se mantiene acá, y esto está congelado, y, está en, en, en bajo nivel, pero, en primer nivel, pero cuando se mantiene, fijo, se conserva acá, pues, ¿no?, no hay expulsión de aire, y, bueno, ya le hablé al enfermero, y, y, reclamar esto a las, a la enfermera de la tarde, que es inútil, porque, esa mujer no, ella, no, dice, dice sí al dinero, o sea, yo le digo, oiga, el aire concentrado frío, ponte dos, dos frazadas, pide al vigilante dos frazadas, y cúbrete, eso es lo que me dice, esa respuesta me da, esa mujer, parece que le da, la edad le ganó, y, no, no tiene una respuesta, por eso le hablo al enfermero, ¿no?, porque el enfermero es más joven, y, este, como está haciendo medicina, pues entiende, pero ahora no entiende el hombre, está como cerrado, pero bueno, yo confío en lo que Dios me dijo, y, yo le publico el video, después, ya, bueno, por acá, no hay mucho que ver, lo mismo que está pasando, en el mundo, en el suelo comunicando, no hay mucho que ver, no hay mucho que ver, ya, así. Gracias.